Gracias, presidenta. Decía el profesor y filósofo George Steiner que lo que no se nombra no existe. Es hora de que hablemos del mayor problema territorial que tiene nuestro país. Las zonas rurales no se han despoblado a sí mismas, han sido vaciadas por lógicas urbanocentristas que han limitado la diversidad económica y la creación de empleo. Estamos ante uno de los mayores problemas estructurales que tiene nuestro país, que es la España, que han vaciado. Solo el 10% de la población vive en el 70% del territorio que está en riesgo de despoblación, donde la tasa de pobreza es mayor que en las zonas urbanas y donde además los salarios en los municipios, concretamente de menos de mil habitantes, es un 64,5% inferior. Y esto tiene un nombre, se llama desigualdad. Es urgente no caer en los mismos errores del pasado, como está proponiendo la bancada de la derecha, con la bajada de prácticamente todos los impuestos, porque, por si no lo saben, con estos impuestos se financian también los ayuntamientos y pueden hacer políticas sociales para sus ciudadanos y ciudadanas. El Gobierno, en esta pandemia, ha apoyado a los autónomos, ha aprobado el ingreso mínimo vital y ha tomado medidas especiales que afectan especialmente a las zonas urbanas, a las zonas rurales, perdón, pero hace falta reconstruir económicamente estas zonas, con medidas como las siguientes. Primero, generar empleo, acabando con las prácticas desleales en la cadena alimentaria, diversificando la actividad productiva, promoviendo la creación de empresas en el sector servicios y en el turismo rural, con la descentralización administrativa y la excesión de la red de banda ancha. En segundo lugar, la industrialización verde a través de la transición ecológica, que genera valor añadido, pero que también genera energía renovable y la rehabilitación de viviendas. En tercer lugar, con servicios públicos de cuidado de mayores, guarderías, centros sanitarios y educativos, pero, ojo, porque estas son competencias, sobre todo, autonómicas. Y hay algunas personas que aquí se van a dar golpes de pecho defendiendo las zonas rurales, pero que, sin embargo, hacen cosas como las siguientes. Galicia, Gobierno de Feijóo, Partido Popular, recorte en la atención primaria. Dimiten, por ello, alrededor de 20 jefes médicos del área de Vigo. Castilla y León, Gobierno de Partido Popular con Ciudadanos, un plan de choque para desmantelar la sanidad con supresiones de centros de atención médica en los consultorios de los pueblos. Murcia, Gobierno de Partido Popular con Ciudadanos, apoyados por la ultraderecha de Vox. Aprueba, en plena pandemia, una crisis sanitaria sin precedentes, unos presupuestos que suponen un recorte de 57 millones en sanidad. Y Andalucía, mi tierra, Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, apoyado también por la ultraderecha de Vox. Presidido por Moreno Bonilla, 452 millones más para centros sanitarios privados concertados. Cada euro que se le quita a la sanidad pública y termina en la sanidad privada supone una apuñalada a los pueblos donde las operadoras privadas no consideran rentable poner sus negocios sanitarios. Y por eso, cuarta propuesta, sanidad pública universal. También promoviendo una red de transporte por carreteras y ferroviarios basado en un modelo de sostenibilidad en lo que ya está trabajando el Gobierno. Y sexto, acabando con la invisibilización y reconociendo el trabajo, tanto remunerado como el no remunerado, el de cuidado de las mujeres en las zonas rurales. Y con ello, el acceso también real a la propiedad y a la titularidad compartida y además mediante también la erradicación de la violencia machista y con políticas de igualdad y libertad para las mujeres y las personas LGTBI. Y permítanme que me detenga aquí un momento, señoría de Vox y señora Olona, que usted firma esto. ¿De verdad sus propuestas son que las mujeres en los pueblos se casen cuanto antes mejor, se queden en casa criando cuantos más hijos mejor? ¿En qué siglo se han levantado ustedes? Las mujeres nos casamos cuando amamos, cuando consideramos, cuando queremos y si queremos. Las mujeres queremos trabajar fuera de casa y que los cuidados se repartan por igual. No tendremos hijos por tener incentivos fiscales, como ustedes proponen. Los tendremos porque tengamos seguridad económica en nuestros empleos y porque lo elijamos con libertad. Y esto mismo para las personas LGTBI con los mismos derechos y con la misma libertad de decisión sobre si casarse o no y sobre si tener hijos o no. Y por último, los abuelos y las abuelas lo que necesitan es disfrutar de sus nietos y de sus nietas con unas pensiones dignas y que sus hijos e hijas puedan contar con un sector público que garantice los cuidados. Señora Franco, tiene que terminar, por favor. Y finalizo, señora presidenta. El reto demográfico, señoría, es el mayor reto territorial que tiene nuestro país. Como decía el señor Guitarte, esto es una cuestión de Estado. El Gobierno ya está trabajando en ello y también hace falta que lo hagamos aquí y en las comunidades autónomas con acuerdo. Votaremos a favor porque nuestra voluntad es que la reconstrucción económica priorice la recuperación de las zonas rurales. Muchas gracias. Muchas gracias.